Tú me eres tú, papi, quiérome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me eres tú, papi, quiérome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quiérome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento, en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo, dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento, dame, 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 tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na El tiempo, el viento, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, 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 tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Te aliento tu, papi, quiero ser tu Y lo que siento en tus brazos 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 Bu gece yanımda, sen Gece yarısında Bana varacaksın, bana tanacaksın Bu yıl en buño Aşk oğlu, heli kolamda Bu gece yanımda, sen Gece yarısında Bana gana susuyorum Beni yine çevirmişsin Sira gibi yanıyorum Ateş alıp gidemezsin Bana gana susuyorum Beni yine çevirmişsin Sira gibi yanıyorum Ateş alıp gidemezsin Bana varacaksın, bana tanacaksın Bu yıl en buño Aşk oğlu, heli kolamda Bu gece yanımda, sen Gece yarısında Bana varacaksın, bana tanacaksın Bu yıl en buño Aşk oğlu, heli kolamda Bu gece yanımda, sen Gece yarısında Altyazı M.K. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!